A casi cuatro años de gestión a estampa de la capital del país, obedece a la dinámica administrativa del alcalde Nazritito Asfura, que en su afán de aprovechar el tiempo al máximo y sin gastar en publicidad, emprende una cantidad impresionante de obras de infraestructura que satisfacen y a la vez incomodan a la comunidad. En este momento existe una multiplicidad de obras en construcción, 14 en total, tales como el paso a desnivel en el sector de la gasolinera ESO Colonia América, la ampliación del paso a desnivel Ricardo Álvarez, el intercambio cerca de la Corte Suprema de Justicia, ampliar la vía del barrio El Guanacaste e incluso la reconstrucción de la salida a la carretera del sur, entre otros, provocan lentitud, afecta al comercio y embotellamientos en distintos puntos. Al 25 de abril, las inversiones totales en obras municipales ascendían a la bicoca de 4.000 millones de lempiras. Para el lapso 2014-2018, se estima invertir unos 5.000 millones y solo este año se entregarán unos 14 proyectos para descongestionar las calles. Sin embargo, nadie puede desconocer la labor de poner a la capital del país como una con accesos, vías y paseos modernos que se construyen de manera simultánea por las cuales autoridades locales que encabezan Nasritito Asfura. Asfura nació un 8 de junio de 1958 en esta ciudad y se ha distinguido como un político y empresario de la construcción que aspira a reelegirse en el cargo, impulsando el desarrollo y un crecimiento estructural nunca visto antes. El horizonte de la ciudad tiene entre sus saberes una imagen estética y modernismo que aún están a la espera de fluidez en el tráfico urbano, el comercio y la economía en general de la capital. El pasado 9 de junio, la comuna capitalina anunció nuevos proyectos de infraestructura que se llevarán a cabo en el distrito central con una inversión de 1.850 millones de lempiras autorizados por el Congreso Nacional como endeudamiento de la alcaldía. El endeudamiento local ha sido cuestionado por la oposición en el poder legislativo debido a que la comuna arguye generalmente que las inversiones en obras se hacen con fondos municipales. En el caso del endeudamiento aprobado, los recursos serán destinados a desarrollar y concluir tres proyectos insignes para la capital. El carril de alivio sobre el cauce del río Choluteca, el cual absorbe una inversión cerca a los mil millones de lempiras. También se construirá otra vía en el anillo periférico a la altura de la Fuerza Aérea Hondureña en un tramo de 2.2 kilómetros partiendo de la colonia San José de la Vega hasta la altura de Megalarach a un costo de unos 412 millones de lempiras. El tercer proyecto será la continuación de la sexta avenida de Comayagüela y la ruta que pasa por todo el río Choluteca y llega al campo de golf del Country Club que unirá al Boulevard Fuerzas Armadas con la sexta avenida. Y el tercer proyecto es un carril aéreo que está en estudio, explicó el alcalde Asfura. Añadió que son 2.5 kilómetros de longitud entre el mercado zonal Belén hacia el Estadio Nacional para mejorar el tráfico vial para las personas que se movilizan de Comayagüela a Tegucigalpa, añadió el Edil. Existen algunos lunares en esta administración como el deterioro del casco histórico de la capital, donde abundan las aceras y calles con agujeros y obstáculos, edificios en abandono, exposición al ambiente de las basuras y falta de una o dos empresas más para la capital y más el interés de la ciudad gemela de Comayagüela. Según el Censo de Población y de Vivienda del 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas, la población del Distrito Central que forman las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela era de 906.129 habitantes. En 2010, su población era de 1.126.534 habitantes, según el INE. Para la entrevista, Andrea Hernández y Kelly Oliveira. Buenos días a todos. Les deseamos un feliz lunes. Hoy es 3 de julio. Vamos a hablar de la alcaldía municipal, de las buenas cosas que han hecho, de los problemas enormes de tráfico, del casco histórico, de lo que falta por hacer y de lo bueno y de las cosas que faltan por hacer. Mis invitados, el ingeniero Ángel Gaspar Obando, es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la oportunidad que me brindan para hablar sobre los proyectos en la capital y el desarrollo urbano y urbanístico de las ciudades, incluyendo San Pedro Sula y todos los demás que necesitamos una planificación para el desarrollo ordenado de todas las ciudades. Gracias, ingeniero. El ingeniero Alejandro Álvarez, empresario y expresidente de La Chico. Bienvenido, ingeniero. Ex-presidente de La Chico. Ex-presidente. Dije ex. Ex-abras. Y buenos días a todos y esperando que el público de este importante programa tenga una idea clara de la importancia de Tegucigalpa en cuanto a la infraestructura. Gracias, ingeniero. El arquitecto Dino Rieti. Él es expresidente del Colegio de Arquitectos y es desarrollador urbanístico. ¿Qué tengo? ¿Cómo está, licenciado? Un placer de saludarlo. Es un honor estar con él en su programa y parece que va a estar bonito. Queremos aportar para que orientara a las personas en materia de inversiones y que haya trabajo en este país que es tan importante. Sí. Generalmente. El subcomisario José Esteves es el portavoz de la Dirección de Realidad y Transporte. Bienvenido. Muy buenos días, licenciado. Agradecido por la invitación para dar a conocer de los esfuerzos mancomunados que tenemos todas las instituciones involucradas en la movilización de vehículos, tanto en Francisco Morazán como a nivel nacional. Ingeniero Ángel Gaspar Obando, ¿qué piensa de lo que se está haciendo en Tegucigalpa? No podemos desconocer que se está haciendo un buen desarrollo, pero esto también genera problemas de tráfico, han habido algunos accidentes. El otro día, antes de ir al aire, le decía yo al arquitecto Rieti que ahí por el supermercado La Colonia, la alcaldía o la empresa que está construyendo no tiene señalado ahí por La Colonia. Aquí en el supermercado La Colonia, aquí cerca del canal, y ahí en la noche es terrible. La otra noche un doctor y una persona que lo acompañaba se fueron en un hoyo que no sé cómo nos mataron, gracias a Dios. Estas cosas también hay que verlas. Ingeniero, ¿qué nos dice? Sí, esta es responsabilidad de la municipalidad, indudablemente que la señalización y las precauciones necesarias que se tienen que tener para la circulación de los vehículos. Hay accidentes precisamente porque no hay señalización y sin mencionar el problema de las motos, que son con frecuencia hay accidentes y porque hacen zigzag con los vehículos y de repente uno arranca rápidamente y pues atropella a alguien de una moto y eso pues es un problema bastante serio. Debe haber un ordenamiento más, así como en los Estados Unidos, la moto se considera como un vehículo, es decir, que no puede andar haciendo zigzag. Entonces sí nos preocupa la situación de estos accidentes y sí vemos las obras de la alcaldía pues son excelentes. El Tito Aspura pues está trabajando arduamente y eso pues ya era tiempo que tuviéramos un alcalde así en Tegucigalpa. Siempre admirábamos a los de San Pedro Sula y ahora los de San Pedro Sula nos están admirando a nosotros, ¿verdad? Por este desarrollo, este estudio de las vías de comunicación, sin embargo, no todo puede ser perfecto. Hay una piedra en el zapato que es el Trans450 que están prometiendo desarrollarlo o terminarlo y nunca se inventaron esta forma de circulación pública, pero realmente pues hay otras soluciones que hubieran sido más económicas, más viables para la circulación de la población que no tiene vehículos y que usa el transporte público. Sí. Don Alejandro, ¿qué piensa usted de lo que está haciendo la alcaldía? Y también más adelante voy a hablar, porque lo hablamos aquí entre nosotros, muy poca gente sabe que el puente que está ahí por abriendo brechas tiene fallas, que ya lo corrigieron, pero creo que esa empresa deben, no sé si le hicieron un reclamo o qué hicieron, pero muy poca gente sabía que ese puente tiene una falla que entiendo ya fue corregida. Ingeniero Álvarez. Sí, la primera pregunta, mire, ahí se va a dar una foto. Yo la mandé a bajar. Tegucidad en el año 1903, ¿cómo era? Y estamos en el año 2017. Tegucidad históricamente ha tenido un déficit de parte de, creo que de las alcaldías y del mismo gobierno de apoyar a una ciudad que genera, creo que el 40% del PIB, solo ella, el 40% del PIB y los impuestos. Entonces, viene un alcalde que decide realmente meterse de cabeza a la infraestructura y lo está haciendo. Yo creo que eso es completamente loable. Como Cámara en la construcción, nosotros hemos apoyado al alcalde de Afura, sabiendo de que, por un lado, de que nos da trabajo, por otro lado, la ciudad requiere definitivamente mejoramientos, no solamente cosméticos, como inicialmente se daba, sino que desde el momento en que Ricardo Álvarez empezó a hacer unos pasos de nivel y que hablamos de Merriam, que utilizó el arquitecto Merriam, que fue un alcalde magnífico también en su momento, y que de ahí en adelante no se siguió ese proceso del arquitecto Merriam de un desarrollo de Abedón 2002, que decía que el año 2000 teníamos que haber hecho lo que tenemos ya esto y más. ¿Qué sucede entonces? Bueno, obviamente cuando usted tiene una ciudad que está colapsada por todos los sistemas, tanto vehiculares, agua y sanamiento, calles estrechas porque es una ciudad colonial, y el desarrollo que se había implicado en aquellos tiempos de poner ciudades dormitorios en Amarateca, aquí al lado del sur, en Zamorano, incluyendo ciudades turísticas como Valle de Ángeles. Ese plan no se ha llevado a cabo y todavía no se ha llevado a cabo, o sea que parte del desarrollo no solamente es hacer infraestructuras, sino que también que el gobierno desarrolle esos lugares. Por ejemplo, una crítica que nosotros hicimos como ingenieros fue el centro cívico que ya es una decisión tomada y no hay que hablar más sobre ello. Pero nos hubiera gustado más tenerla en una zona afuera del centro de la ciudad porque le está creando al alcalde a Fura la necesidad de hacer unas infraestructuras especiales para sacar a esa cantidad de funcionarios públicos y empleados públicos que van a estar llegando. Entonces, obviamente nos está atorciendo problemas, pero así como nos puso los problemas en la carretera del norte que todos teníamos que esperar, creo yo que va a valer la pena todos esos congestionamientos que tenemos, porque si no lo hacen de un solo, creo yo, esto fue una decisión política de la alcaldía, que era mejor que hay problemas de un solo a estar durante muchos años con un problema permanente. Esa situación, obviamente, la medida de seguridad que se mencionó a usted, son importantes. Ahora, lo del puente, bueno, mire, lo del puente que mencionaba ahí por la Florencia, desde el principio se vio que ese puente tenía algún grado de problema porque se empezó a rajar el puente. ¿Cuándo fue el puente? ¿Qué año era ese? Este año fue hecho por aquel señor Wells, ¿se acuerda? Hizo un libro, Honduras, es el año 1856, así miraba Tegucigalpa. De ahí aparece una foto de 1903, esa, ahí es una foto ya, dice, mira cómo era Tegucigalpa, que era hecho, pues, casi del tamaño de lo que es ahora Pestire, ¿no? Ahí lo puede ver. Y desde esa fecha no ha existido una visión que comenzó con el arquitecto Merriam y creo que el señor Ana Fura está dándole seguimiento y esperamos, pues, que se siga. O sea, ahora obviamente que Tegucigalpa no la podemos ver como la estamos viendo ahorita, sino que expandirnos a crear ciudades dormitorios para que se formen polos de desarrollo, no solamente de vivienda, sino que también de consumo y le permitan entonces que la ciudad reciba menos influencia como ahora que está pasando. Mira, es la misma, prácticamente de 1856 a 1903, Tegucigalpa casi no tuvo ningún cambio. Y de 1903 a 1900, hasta el tiempo de Merriam, eran lentos. A Merriam lo criticaban diciéndole que estaba haciendo puentes sobre lugares que no había ríos. Aquí está ya Tegucigalpa, esa es la fecha de este año, ya se mira, pues, cómo se ha expandido y la importancia, pues, de verlo de algún punto de vista urbanístico, pero ampliado, con una visión del siglo XXI, utilizando las mayores infraestructuras posibles. Creo que debemos, como capitalinos, aplaudir a FURA y, por otro lado, debemos también dar un poquito de menos crítica al congestionamiento, porque siempre ha habido congestionamiento en Tegucigalpa. Las horas pico siempre ha sido horas pico. Y por más que le busquemos el congestionamiento actual, ha habido, por un lado, mejoría y, por otro lado, en otras zonas, tal vez que no existían esos tipos de problemas, pero si logramos nosotros concluir esas obras como capitalinos a través de la alcaldía, creo que va a ser una ciudad bastante habitable para el año 2020. Arquitecto Rieti. Bueno. ¿Cuál es el futuro de Tegucigalpa? Yo le voy a decir así, a alguien se le ocurrió traer a Comayagua, a Tegucigalpa, a la capital, traerla para acá. Y desde entonces vivimos en un lugar en donde, pues, las calles son angostas, vivimos en una topografía muy accidentada. Ahora, usted ve, por ejemplo, Texas, la medida de las calles era que la carreta de la Western Union diera la vuelta así. Entonces, es el ancho que tienen las calles en Texas y aquí, pues, realmente el ancho es deficiente. Entonces, ese es el trazo que tenemos original, un trazo minero, un trazo pequeño. Nosotros, cuando estuvimos en el Colegio de Arquitectos, vimos que decían, no hay plan para Tegucigalpa. Y entonces, entre todos los colegas y amigos, empezamos a juntar estudios de Tegucigalpa. Creo que es la ciudad más estudiada del mundo. O sea, aquí cualquier tema tenemos estudios hasta para piñata. Lo que no ha habido es acción. Entonces, determinamos un plan que se llama Arriba Capital, que sirvió al plan que está usando Tito ahora, el plan de ordenamiento de la ciudad. Y ese plan decía que, para no soñar tanto, agarramos cuatro principales temas a atender. El primero era, sin agua no hay desarrollo. Usted no puede, mire, yo le digo, la gente decía que venía el niño, que venía la niña. Y estamos normales. Gracias a Dios, gracias a Dios, tenemos un país que tiene agua normal, que nuestras represas están llenando. Pero esto es insuficiente para la capital. Entonces, tenemos que tener un plan del agua que requiere inversión nacional, porque la capital no puede invertir en una represa que vale 300 millones. Pero, no hacer la represa. ¿Y por qué no se puede invertir? Espérate, no hacer la represa vale 60 millones de dólares al año. O sea, nosotros perdemos en el agua más cara la paga el pobre. Es increíble. Así es. Ok. El segundo tema era el transporte y la vialidad, que lo ha atacado Tito de manera eficiente. Al final de su gobierno va a invertir 5.500 millones de dólares en obra pública, en infraestructura que ha generado empleo, que ha generado todo esto que estamos viendo. Y yo le voy a decir algo. Si no sabemos a dónde vivir y a dónde trabajar, estamos mal. ¿Qué pasa? Fíjense que yo oigo todo esto, que no se crearon las ciudades periféricas. Ya hay gente de Teucigalpa viviendo en Ojojona, en Valle de Ángeles, en Santa Lucía, en Zamorano. O sea, sí se dio, hermano. Sí se dio. El desorden. Exactamente. O sea, a falta de una planificación, a falta de un sector vivienda organizado, lo que tenemos es un sector informal agresivo, tomándose las quebradas, los cerros. Mire, nos asustamos de Ciudad del Ángel. Y al lado está Lujoa y todo eso. Ciudad Guzmán es del tamaño como hay abuela. Está creciendo en todas las mesetas de la laguna El Pedregal. Sin agua. Y nadie dice nada, son invisibles. Solo miramos las lucitas en las noches. Pero el alcalde sí puede decir algo. Ok. Y el último tema es que precisamente ya no salimos de la olla. O sea, ya la cresta de las montañas nuestras ya es el segundo anillo periférico. Entonces, esta visión de ciudad planificada es importante tenerla porque a falta de planificación lo que se viene es... puede venir una crisis de agua, puede venir cualquier cosa. Entonces, yo le digo a usted, licenciado, y a la población, que lo bueno que tenemos ahorita es que hay al menos un alcalde que está haciendo las cosas que yo me preocupaba de ver que pasaban los años y no teníamos ningún resultado. Sí. Solo voy con el subcomisario José Esteves. Subcomisario, ¿cuántos carros hay en Tegucigalpa y cuántas motos? Estamos hablando de alrededor de 250.000 motocicletas y 480.000 vehículos automotores. Eso es solo de Francisco Morazán. ¿250.000 motos? Sí, 250.000 motos. Jesús, dijo el arquitecto Rieti cuando escuchó eso. Y 480.000 vehículos. ¿480.000 vehículos? Haciendo un total ya a nivel nacional, tenemos un total de 620.000 motocicletas a nivel nacional y 1.520.000 vehículos. Entonces, miramos nosotros que el crecimiento en el parque vehicular está desbordado. Y de esta manera, pues, las medidas de precaución y de control que estaban iniciando lo que es la dirección de habilidad y transporte con respecto a la incidencia en accidentes de tránsito y con gestionamiento vial. Asimismo, pues, con el acompañamiento de las demás instituciones involucradas en la movilización de personas y de transporte de cargas para esto, pues, tenemos muy buenas relaciones con lo que es la alcaldía municipal, el Instituto Noreño de Transporte. Y junto con ellos, pues, tenemos algunos planes que se están implementando en este momento para controlar este tipo de incidencia. Asimismo, pues, también los puntos en donde hay remodelación y reconstrucción, en los tramos carreteros, tenemos presencia. Perdón, aquí en Tegucigalpa y como hay abuela, que se están ejecutando varias obras al mismo tiempo. Es bueno, pero también genera incomodidad de tráfico, aunque el ingeniero Álvarez haya dicho que hay que aguantárselo. Bueno, la gente se molesta. La gente se molesta porque a las 5 es impasable Tegucigalpa. ¿Qué están haciendo para que la circulación sea más fluida? Bueno, en este momento, pues, con el acompañamiento de lo que es las auxiliarias de tránsito de la alcaldía municipal, que es una parte fundamental en el engranaje de este tipo de infraestructura. Asimismo, pues, es importantísimo la labor que están haciendo los miembros de la Policía Nacional, en este caso de la Dirección de Abilidad y Transporte, ya que tenemos alrededor de 8 reconstrucciones que se están llevando a cabo y de esta manera, pues, tenemos incomodidad por parte de los usuarios de las vías públicas. Es notable, ¿verdad?, que siempre, como lo mencionó el ingeniero, pues, la hora pico siempre ha sido la hora pico. Pero para esto, la presencia de la Policía Nacional y de los auxiliares de tránsito, pues, nos ha ayudado un poco a mermar ese tipo de problemas. Creemos nosotros que es importante el crecimiento poblacional y la infraestructura, pero todo esto lleva a un poco de incomodidad. Así que solicitamos a lo que son las personas que tengan paciencia, porque al final, pues, va a ser un beneficio de todos los habitantes de lo que es la capital. Muchas gracias. Yo creo que no hay un... La municipalidad está trabajando muy bien haciendo diferentes tipos de obras, pero hay problemas tan serios como el problema del agua, que solamente tenemos, de acuerdo con las informaciones, el 50% del agua necesaria para la población y sí podemos llegar a una crisis. Estamos en crisis, estamos en crisis, y también hay lugares como, pues, la Nueva Suyapa y muchos barrios donde no llega el agua, incluso cuando hay agua lluvia, ¿no? De vez en cuando llega y ellos tienen que estar tomando, pues, agua lluvia. Y nosotros estamos haciendo eso en el Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Sí, es decir, otro de los grandes problemas es la contaminación de las aguas subterráneas. Precisamente cuando vino el MIS, se descontroló todos los sistemas, había colectores por las quebradas y, bueno, agua salada, orejón y... Entonces, esto se dañó y esto produce una contaminación. Entonces, yo me puse a hacer un pozo ahí en las colinas y solo agua negra encontré, ¿verdad? Entonces, tuve que cerrarlo. Así es que aquí hay problemas bastante serios. El problema de las inundaciones con los huracanes y todo eso. Yo digo que hay que construir cuatro represas. Hay planos hechos de días de 60 años, de la represa Zabacuante, la Hernando López también están los planos. Y también debemos de familiarizarnos más y utilizar más el agua, porque de acuerdo con datos que tenemos del Ministerio, es el 96.5% del agua que cae se desperdicia. Entonces, yo proponía colocar reservorios de agua, 10 reservorios, en la capital que son medianos, ¿verdad? O sea, con alturas de 8, 10, 12, 15 metros, donde pueden ser lagunas o pueden ser represas de tierra que no son caras. Sin embargo, un funcionario salió diciendo que iban a perforar pozos. El agua subterránea no es suficiente y muchas veces está contaminada. Tienen que poner plantas de tratamiento, no solo conectarlas a la red de alcantarillado. El problema de los ríos, la amenaza de los ríos, el cerro del berrinche, que en la leyenda india se dice que era un reptil en movimiento. Realmente hay que tomarlo en cuenta porque se puede producir un deslizamiento. Los japoneses han estado trabajando mucho en este sistema, pero protegiendo una parte, ¿verdad? Es decir, casi frente al Estadio Nacional Antiguo. No, es decir, vaya... ¿Tradúzcanos eso del reptil en movimiento? Es un reptil en movimiento, o sea, que no estaba estático el cerro. Eso quiere decir que se mueve. Entonces, así es que eso, pues, tiene que ponernos a pensar que tenemos que... Bueno, pensaríamos nosotros en baular el río, canalizar... Mire, eso asusta a la gente. Yo vi a estos muchachos que asustaron cuando pensaron que desmovía la tierra. Canalizar el río, por ejemplo, para que la velocidad del agua sea mayor cuando pase por acá. Vemos que Comayabuela se ha devaluado precisamente con el Michi y también el barrio abajo. En el Seguro Social, por ejemplo, el agua pasaron como seis meses y el agua estaba en el elevador, ¿verdad? A nivel de... casi a nivel de piso. Entonces, aquí hay mucho que hacer. Es decir, la ciudad está creciendo y yo soy partidario de las ciudades modelos. Las ciudades modelos periféricas para desarrollar. Hay que admirar a los españoles que hacían el parque, hacían las autoridades, los mercados allí y de esa manera, pues, utilizaban el sistema de parrilla. Así se fundaron las ciudades. Washington, por ejemplo, se fundó con el sistema radial, por Pierre Rampin. Así es que... es decir, nosotros necesitamos... Pero aquí hay colonias que se hacen y uno no encuentra dónde tomarse un refresco. Tiene que haber un centro comercial en cada colonia. Tiene que haber las facilidades para que la gente no se desplace al centro. Tiene que haber ciudades modelos o ciudadelas periféricas de jubilados, de industriales. Tiene que haber de... de dormitorio, como decir, ciudadelas de tipo dormitorio. Pero que tengan todas las facilidades para no desplazarse completamente al centro de la ciudad para buscar los insumos necesarios para vivir bien, ¿verdad? En un momento el arquitecto Rieti va a mostrar, ahí tiene varias láminas importantes. Ingeniero Alejandro Álvarez y también cómo va a quedar el centro de Tegucigalpa, cuál es el futuro del centro de la capital. Hace unos años yo escuchaba a don Ahúm Valladares. Me decía, don Ahúm, mira, me dice, bajando ahí de Casamata a la cabaña, a dar al cine presidente también, abajo, me decía don Ahúm, a pegar al hotel de Jorge Salman, el Excelsior, como que hay una quebrada, ¿verdad? Y eso es otro problema también. Miren, obviamente que la ciudad no solamente es la infraestructura vial, como mencionó el arquitecto Rieti. Miren, la parte más importante de Tegucigalpa definitivamente arranca con el agua y saneamiento. Y eso ha sido una actividad postergada, que no ha sido responsabilidad de la municipalidad, sino que responsabilidad del gobierno central, que desafortunadamente, por años, nosotros los capitalinos, hemos estado con racionamientos de agua, porque aquí hablan que hay racionamientos en verano, en molestiaje, como en Semana Santa. La realidad es que tenemos todo el tiempo, incluida en invierno o en verano, en cualquier estación lluviosa o seca. El que puede tiene que comprar agua. Pero, ¿qué sucede? Los que toman decisiones tienen sus cisternas, 5 mil galones, 3 mil galones, entonces no sienten la necesidad. El que siente la necesidad es aquel que paga, por un metro cúbico real, 250 lempiras. Miren que las zonas que tienen acceso, pagamos 12 lempiras al metro cúbico, 15. Mientras que la gente pobre paga 250 lempiras al metro cúbico. O sea, la diferencia es espantosa. Por otro lado, la última represa que nosotros hicimos, creo que fue la Concepción, el año 1990 y pico, empezó con Ascona y la culminó Callejas. De ahí en adelante, cero. Bueno, el trasvase y... ¿Verdad? Están haciendo un trasvase. Sí, bueno, pero son decisiones de decir... Porque el SANA tenía un plan que incluía a Guacerique 2 y que Guacerique 2 murió porque dejaron que se metiera la población en la cuenca. Y eso pues mató el proyecto. Entonces, ¿qué nos toca? Bueno, tenemos que salvar el asunto del agua, tenemos que la parte de la estructura, tenemos que mencionar también la parte de la vida de las personas, de la parte social, de crear en forma planificada la ciudad de muelo, la ciudad de dormitorio, porque, como dice aquí el arquitecto Rieti, se está haciendo de alguna manera informal. Entonces, no hemos creado... Bueno, mira, aquí va a pasar una calle principal, aquí va en las calles laterales y sobre estas zonas tú puedes construir. Están construyendo en una forma desordenada. Ese es un plan definitivamente que ojalá que nuestro alcalde lo tenga en sus planes de desarrollo, según lo que dice el arquitecto Rieti, sí, y sigamos con ese plan. Pero, por otro lado, Tebucia Alpasola no va a poder salir. Fíjate, fíjese, presidente, el licenciado Valladolid, que nosotros generamos impuestos como el 45%, o el 65%, pagamos el 60%, el 70% de los impuestos del país, lo genera Tebucia Alpasola. ¿Y cuánto nos devuelve el gobierno a nosotros como capitalinos en represas e infraestructura? Muy poco. Pero es que ahí está el problema. Cuando uno oye a los industriales sanpedranos y dice, San Pedro Sula, es el Valle de Sula, pero ellos dicen, San Pedro Sula genera el 60 y pico por ciento del Producto Interno Bruto, pero nosotros generamos el 65% de los impuestos. O sea, que ellos generan riqueza a nivel del Producto Interno Bruto, pero para que el gobierno se mantenga, generamos el 65% de los capitalinos. Y no lo recibimos. Y por otro lado, hay mucha política aquí, las instituciones se han politizado y eso ha traído como consecuencia el ostracismo que ha tenido el SANA en cuanto al desarrollo del agua y sanamiento. Ojalá que esta política que quieren traspasar al SANA sea de una manera ordenada y que permita una reingeniería para el agua y sanamiento porque lo necesitamos. ¿Es bueno que el SANA pase al control de la alcaldía? Sí, mire, ¿quién maneja mejor la autoridad de una ciudad? El que gobierna, el que gobierna la ciudad es el alcalde. No puede ser que el Estado que es el que debe manejar la política a nivel de nación, a nivel de región, se meta en una ciudad porque lo que hace es, por ejemplo, tomar decisiones de dar licencias de taxis y no opera el sistema de taxis de la ciudad y le deje el problema a la ciudad. Entonces, no debe ser. Transporte. Sí, entonces yo quiero que vos tocaste el punto. Mire, de todo el presupuesto de la nación, lo que cobra la SANA de impuestos se va en sueldos. solo que de 226 millones de lempiras que tenemos para el próximo año, 100 millones se van a recoger en impuestos y se van en sueldos. Lo demás es ayuda externa y préstamo. De todo ese dinero, solo el 1.76% se invierte en infraestructura o en lo que sea, pues, en inversión pública. Quiere decir que este país está mal. Nosotros no, yo les digo, solo falta que hipotequen así el presidente, hombre. O sea, ya no hay nada para seguir hipotecando. Nosotros, ¿qué ha hecho Tito? Dar un gran ejemplo que disminuyendo gastos. Gastos. Cerrando salidas. Agarró el catastro como instrumento de desarrollo porque ninguna municipalidad lo hace. Mire, yo he hecho cinco planes de ciudades. Le hemos dejado el catastro ordenado. Fíjense, no lo quieren usar. ¿Por qué? No quieren pagar impuestos. Porque, mire, bueno, en Tela hay 16 mil hectáreas de palma que no están pagando impuestos o pagan muy poco. O sea, toda la madera que sacamos, que descombramos, nadie sabe cuánto se... Creo yo que la planificación es el problema. Si nosotros no tenemos dinero para invertir, no hay trabajo. No hay generación de proyectos grandes como los que sueña el ingeniero Bando. ¿Cómo vamos a hacer nosotros unas Honduras lindas si no hay dinero? Entonces, nos inventamos las APPs. APPs ha logrado hacer, en un término de poco tiempo, 2.500 millones de dólares, que es algo importante. Pero, las APPs requieren ya de una segunda evolución, ¿verdad? Esta segunda evolución a... Ya Honduras es un ejemplo a nivel mundial, a nivel latinoamericano de no tirarle al gobierno la carga de tener deudas para hacer obra pública. Pero, tenemos que aprender de ellas y mejorar todo. Ahora, yo voy aquí a esto y termino. No, pero me enseña a mí lo que me ha dado. Por ejemplo, la ciudad es un ente dinámico que crece y eso los urbanistas lo pueden prever. Usted mira este plan, este es el plan original desde 1974, lo hizo Freddy Alvarado, ahí se mira Tegucigalpa en verdecito al centro. ¿1974? Sí, este es el estudio de Freddy Alvarado con Merriam y ellos hicieron todos los planes de las ciudades. Usted puede ver ahí... Ese enero Merriam fue un buen... Sí, hombre, y ahí decía que íbamos a crecer con tanta población a tal lado y cada fuente de agua para cada lugar, pero esto es lo que tenemos hoy, se llama el espagueti, perdón, el sistema de planificación de la ciudad. Entonces, este es el metro plan de 2010 que se orientaba hacia los corredores y distribuidores, entonces el señor de tránsito aquí tiene el man de la ciudad, ¿ya? Pero nosotros tenemos, aparte de eso, una ciudad en alto riesgo, medio riesgo, ya sabe, mire, esto es la ciudad más estudiada del mundo. Aquí puede ver usted, nosotros con el colegio de arquitectos y juntamos todas las bases de datos de japoneses e italianos, la universidad nacional que tiene un ente científico muy importante y vea, todos esos rojos son zonas que no se puede vivir y está llena de gente. Ajá, entonces lo que decía Álvarez, hemos crecido sin planificación, nos tomamos la, todas estas, perdón, esta zona de acá, esta es Guaselique, nos la tomamos para vivir y entonces ¿qué resulta? Que tenemos que tener una ciudad planificada creciendo, respetando las áreas protegidas, las cuencas y creo yo que Teucidalpa no puede ser así, mire, todas las líneas de taxis, de transporte público van al centro, hombre, o sea, para mí, ¿te acordás que no íbamos al centro? Que se quedaba el transporte en la periferia y caminábamos, ¿te acuerdas? Eso era lo máximo, hombre, ahorita otra vez la trabazón es, hombre, parecemos, mire usted el anillo ahora, vea, ustedes me dicen a mí el problema va a ser el centro cívico, jajajaja, o sea, el problema es que el tráfico está ahí siempre, hombre, mire, Panamá tiene metro, yo estoy ahorita haciendo una consultoría en Panamá, tiene metro, buses y todo y se traba, y se traba siempre, entonces, ¿qué pasa? Que cada persona que sube un poquito su nivel de vida, lo que compra es un carro, ¿por qué? porque así queremos vivir cómodo, no hay transporte público eficiente, correcto, y aquí una moto, yo ando en moto, yo le digo así, son 250 mil motos, sí, Francisco Morazán, usted le ve la cara de carros, y carros son 480, solo es para fortalecer el nudo que usted está hablando, sí hombre, por ejemplo, yo creo, con todo respeto para los compañeros del transporte de buses, vaya, esos buses amarillos en una ciudad como Tegucigalpa no puede ser, no puede ser, hombre, no puede ser que esos buses entren al centro de Tegucigalpa, ahí por donde Chinda Díaz se montaba en el Prado para dar la vuelta, vaya a la quinta avenida, no se puede caminar, sabe que falta, yo voy a terminar con, sabe que necesitamos educación, mire, yo creo que ya tenemos infraestructura, ay, como sea, tenemos agua, sabe que nos falta educación, me decía mi abuelito, el problema de Honduras es la educación, y es cierto, mire, no, yo le digo a mis colegas de las motos, pasan la línea María, pero de repente ven un carro que se son, se va hasta adelante, oye, en Panamá no lo haces, entonces vos decís, ¿y por qué en Panamá la gente es más educada que acá? Que poner como los Estados Unidos que ponen en todos lados cámara y si pasaste sacan una foto y a la multa. Sacan una foto y a la multa. Pero ahora tenemos cámara, ¿verdad? Y esos son los planes a futuro, a corto plazo que se está realizando tanto con Coalianza como con la Ancaldía Municipal en el sentido de que va a haber un mayor ordenamiento. Hay todas las instituciones del Estado que estamos involucradas en lo que es movilización de personas y de transporte de carga, pues también estamos involucrados en realizar este tipo de estudios. ¿Por qué? Por ese tipo de observaciones y necesidades que tenemos. Creemos nosotros que el parque vehicular hay un exceso en este tipo de vehículos porque como lo menciona el ingeniero, lo primero que hace la persona al adquirir un nuevo estatus económico es comprase un vehículo. Y la facilidad que tienen algunas empresas de proporcionar ese tipo de vehículos. Se voy a poner el caso de las motocicletas. En el caso de las motocicletas usted solo tiene que presentar fotocopias de la identidad, constancia de trabajo y pagar una mensualidad de mil a mil quinientos lempiras. No es cierto. Fíjate aquí en la tarde trabajo una muchacha que un día me dijo que es cierto que el canal da esas vespas y el gerente general creo que no es que la engañó pero no le dijo que deja motos más rápidas. Entonces le dije mamá y vos podés andar en motos lejos. ¿Por qué? La moto es peligrosa. Y lo que usted dice. Ojo, porque es un vehículo versátil, ¿verdad? La movilidad y el desplazamiento es muy fácil. Pero hay mucha mujer ya en la calle. Pero la vulnerabilidad es un vehículo bastante vulnerable. Es un vehículo bastante vulnerable. ¿Por qué? Porque no cuenta con los dispositivos de seguridad que le puedan reducir al verse involucrado en un accidente de tránsito. Para esto, pues dentro de las políticas de la dirección de habilidad y transporte, se tiene que en este momento, a partir del primero de junio, se creó lo que son son un plan de acción para la reducción de accidentes de tránsito de tipo motocicleta. Dentro de los cuales, pues ya podemos mencionar que en el mes de junio hubo una reducción casi de un 40% de personas fallecidas en accidentes de tránsito. Porque en el 2016 fallecieron 21 personas, ahorita lo tenemos 13. Pero en lugar de poner... Entonces, eso es... Pero los accidentes de tránsito es la segunda causa de muerte de los hondureños. Pero mire, Ceiba, por ejemplo, era en bicicleta. ¿Usted se acuerda de Ceiba en bicicleta? Y de San Pedro. Tela era en bicicleta. Cuando andaba en bicicleta. San Pedro. El progreso. ¿Por qué hemos dejado la... Oíme, la velocidad. Pero oíme, yo le hice el plan de Ceiba, de Tela, ahorita para... La solución es buscar transportes ecológicos tranquilos, hombre. Mira, tela es navegable, ya te puedes andar en lanchita. La gente me dice, el plan, queremos la Cea 13. Y nunca ve en el mar, fíjate. Y no puedes andar en cayuco, aunque sea. Le digo, o sea, mire, hemos empezado a vivir en un mundo que no es el de nosotros. Y yo quiero decir así, me encanta compartir con gente así, pero yo sí me acuerdo en mi niñez con la bicicleta. Yo quiero... Miren, es que este es un problema en el cual, como el gobierno no ha buscado la solución, no digo este gobierno, son de años. Somos nosotros. Para que no crean que es contra el gobierno de Juan Orlando que estamos hablando. Sólo dame un minuto, don Alejandro, que don Francisco Moreno está desde el sur de la ciudad, desde Río Grande. Don Francisco, buenos días. Buenos días. Solo quería participar en dos cuestiones. Uno, que los de tránsito hay que hablar con ellos para que la calle alterna que hay para evitar esa cola, ellos no están poniendo ningún agente de tránsito a cuidar ahí, entonces es muy peligroso. Lo segundo es que hablan de agua, pero todo el mundo dice que la alcaldía aquí, la alcaldía allá, y a raíz de ese traspaso, yo trabajo en una institución que miramos todos los problemas que hay en Tuducía, y ahí miramos que debido al gorgojo que ya pasó y que siguen cortando, no pagan impuestos ni nada y sin embargo la alcaldía municipal ni sana están cuidando estas zonas que supuestamente son administradas por sana, pero que a raíz del cambio para la alcaldía ninguno de los dos se da cuenta de lo que está pasando en las cuencas. Ojalá que el alcalde de Asura haga algo con eso, pues no solo esperar que sea represa, sino que antes, antes, presentar porque hay mucha gente que está haciendo casas en la cuenca botando árboles y nadie dice nada. Entonces, ojalá que esas dos cosas son importantes para evitar cualquier problema. Se necesitan más que el alcalde por su trabajo, pero hay que hacer más. Gracias. Gracias, don Francisco. El ingeniero Álvaro. Sí, miren, el problema principal que debemos de enfocarnos es que la gente busca sus soluciones. Si el Estado no se lo da a nosotros como ciudadanos de este país, no le damos solución, entonces ellos buscan la moto. 67% de informalidad. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, si tuviera un transporte bien organizado y que fuera eficiente y que te pudiera montar y que no te asalten, obviamente que no necesita tener una moto o tener un vehículo porque me saldría porque me saldría más barato agarrar el... Pero ¿qué resulta? La gente lo hace no por... Bueno, decía aquí el don José Esteves que es subcomisionado que hay gente mejora un poquito, lo hacen por necesidad en una moto porque es como el celular, pues, la gente empezó a tenerlo porque no le dábamos teléfono, pero este lo tiene una forma rápida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver, 19... 2000... 2010, 40 mil millones de lempiras eran los impuestos que recae, el presupuesto del país. Ahorita está casi en 90 mil millones, 100 mil, 100 mil. Los impuestos se han incrementado, pero tú ves que la pobreza se mantiene 67%, el gobierno se llena de obras sociales, pero no baja la pobreza. ¿Por qué? Porque dentro de la planificación de las ciudades la generación de empleo de una forma ordenada atractiva para el inversionista hace que la gente tenga dinero en el bolsillo y la pobreza solo se reduce con trabajo. La pobreza no se hace reducir con los programas sociales del gobierno. La pobreza se reduce con ciudades atractivas para las inversiones, infraestructura adecuada, transporte bien organizado para mover la gente, que la gente tenga dinero en el bolsillo para el consumo y mejoramiento de la vida. Si no pensamos así, yo creo que Teucidalpa va a seguir trabajando en este caos porque digamos, si el alcalde de Afura va a estar digamos cuatro años y tiene según las encuestas una gran posibilidad de ser reelecto ocho años pero que el otro alcalde. Tenemos que tener un plan que no dependamos de personas sino que de planes en los cuales la gente que llega y las personas que manejan toda la parte de planeamiento nos permitan que la ciudad crezca de una forma ordenada. Don Oscar Castillo está desde el barrio abajo. Don Oscar, buenos días. Don Raúl, muchas gracias, buenos días. Lo que más necesito yo ahorita solo es he escuchado bastante yo al ingeniero presidente Gasparo Bando hablar de los reservorios, ¿verdad? Y aquí no se da nada por de verdad pues comenzar a hacer reservorios, de verdad tener y poder cultivar y tener agua para toda la ciudadanía no solo para los que vivimos aquí en las zonas bajas sino también para los que viven ahí por la montaña. Esa es mi pregunta y qué me puede decir el ingeniero Gasparo Bando. Muchas gracias y buenos días. Gracias a usted Don Oscar. El ingeniero Roberto Sabla que es el que ha estado al frente de todas estas obras me parece que él ha hecho un buen trabajo junto al al alcalde Azura pero el ingeniero Sabla pues es el que está al frente de las obras. Ingeniero buenos días. Licenciado Raúl Valladares lamentando no tener la posibilidad de haber compartido con usted por ya compromiso establecido previamente pero habrá otra oportunidad para compartir y siempre pues agradecerle la amabilidad que tiene de escucharnos. De igual manera saludar al ingeniero Gasparo Bando presidente del Colegio de Ingenieros Civiles a mi buen amigo el ingeniero Alejandro Álvarez como también al arquitecto Dino Retti y al subcomisionado José Estevez. Quisiera yo comenzar solo para reforzar algunas situaciones que al inicio de la administración del alcalde de Afura se aprobó el plan de ordenamiento territorial. Ese fue el primer año y eso es para saber qué ciudad queremos para dónde vamos a crecer habitacionalmente comercialmente industrialmente. no es fácil que se pueda anotar ese plan de ordenamiento territorial en una ciudad que tiene representa más de 50 años de atraso de descuido y de maltrato y no es fácil poco a poco ir generando las normas de crecimiento territorial pero bueno hablaba también el ingeniero de alguna falta de señalización en unos proyectos los proyectos tienen señalización es una responsabilidad directa del contratista y de la supervisión misma y que nosotros la validamos a través de la alcaldía lamentamos ese suceso que pasó exactamente en el paso a desnivel que va a comunicar en forma directa a los Malinda Norte de igual manera quiero decirle al ingeniero de la alcaldía que en el tras 450 es una obra que la vamos a hacer funcionar para noviembre o octubre del próximo año 2018 como un transporte moderno como seguro y económico que demanda la capital pero parcialmente porque parcialmente porque solo son 8 kilómetros estamos hablando de una ruta del estadio nacional a las emisoras unidas de ahí se deriva la colonia Kennedy y se deriva también a la universidad la capital demanda de más de 35 kilómetros de trans tenemos que implementar un transporte darle esa garantía al ciudadano que se puedan mover de un punto al otro con la mayor facilidad porque no llevarlo a la salida del norte porque no llevarlo a la salida del sur porque no llevarlo a la salida de Valle Ángeles eso tiene que ser la planificación y estamos trabajando en esa vía de igual manera hablaba del tema de agua yo quiero manifestarle que efectivamente en mi doble condición como director de infraestructura de la comuna capitalina y gerente general de sana ya sin tener la responsabilidad de la alcaldía ya estamos haciendo un estudio de factibilidad de tener agua de represa en Acabome que es factible también estamos trabajando en el diseño de una nueva represa en el sector de Gini Juárez que queda en el sector sur del municipio también estamos contemplando Zabaguante eso no quiere decir que no vamos a seguir gestionando para Guacerique 2 Río del Hombre en Amarateca efectivamente Tegucidapa está en un resenamiento permanente y que se agudiza más en el verano pero estamos haciendo incorporaciones de sistemas que encontramos ahí en Mateo 10 pozos perforados ya los estamos incorporando estamos resolviendo en 25 puntos altos de la capital con una nueva red de distribución de agua potable para garantizar en esa zona alta que le llegue la presión estamos disminuyendo también las pérdidas hay que trabajar mucho en saneamiento realmente del MIS no tenemos colectores apenas tenemos una planta de tratamiento de aguas negras que atiende el 17% del universo de la capital o sea que un 83% está en la era primitiva hay que trabajar mucho hay que trabajar en un sistema pluvial también que no lo tiene la capital y que lo vuelve más vulnerable mire el centro cívico gubernamental yo quiero apuntar en esa cuestión con mucho énfasis al final va a ordenar la administración pública en este momento está dispersa por toda la capital nos genera un caos tremendo también en cuanto a estacionamiento al concentrarla totalmente va a ordenar esta administración pública vamos a concentrar efectivamente los empleados públicos en ese sector y estamos ahorita en el diseño de cuatro soluciones para dinamizar más el tráfico en dos ejes que ustedes ya lo conocen que parte del túnel de Juan Pablo II a conectar el boulevard de las fuerzas armadas y por otro lado a conectar también el anillo periférico y de igual manera en el sentido de boulevard centroamérica para conectar otra vez al anillo estamos trabajando con la creatividad de generar mejores situaciones viales también estamos impulsando torres de estacionamiento porque las calles y avenidas de la capital no son para estacionarse tenemos que educar a nuestra gente a buscar estacionamientos y estamos en esa vía no es fácil cuando una ciudad tiene efectivamente cerca de 500 mil vehículos más de 250 mil motos no es fácil este crecimiento pero estamos generando lo mismo quiero apuntar algo antes de finalizar que por ahí se dice también que estamos desforestando la ciudad quiero decirle que hemos hemos forestado más de 6 mil árboles a lo largo y ancho de la capital no ha sido fácil alguien habló también de dónde estamos sacando los recursos bueno agarramos la columna vertebral de la alcaldía es catastro solo un tercio estaba catastrado lo que hicimos fue incrementar la base catastral no incrementamos los impuestos que en el año 5 en el 2015 teníamos la ley nos permitía incrementarlo no lo hicimos sino que lo que hicimos fue incrementar la base catastral que nos permite tener oxígeno y seguir implementando quiero decirles que técnicamente y científicamente hemos determinado 50 puntos críticos de congestionamiento en la capital de los cuales el 25 de enero del 2018 le estaremos entregando a la capital 24 soluciones viales quedará pendiente 26 para que otra administración siga impulsando el ritmo que está haciendo el alcalde afuera es un nuevo concepto de administrar los recursos públicos licenciado vallegares bien muchas gracias al director de infraestructura y gerente del sana el ingeniero Roberto Zabla que es el que ha estado al frente junto con el alcalde del desarrollo de Tegucigalpa buen día me dice el abogado Guillermo Siliázar que bueno se habla de planes a mediano y largo plazo que deberían hacerse pero cosas tan sencillas como enviar un solo agente a regular el caos de ciertas calles como la intersección de la calle de Valle de Ángeles al conectar con el anillo periférico los inteligentes entre comillas se van por el carril izquierdo que conecta el anillo y luego se meten a la derecha bloqueando el paso y lenteando los que circulan correctamente por la derecha porque la policía no puede solucionar esto es con tránsito algo tan fácil yo tengo yo tengo diferentes cosas que de que hablar cuando hablamos de impuestos Honduras es el país donde más impuestos se pagan no 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 es decir no relativos no si eso lo saco del diario más bien aquí no se paga del periódico entonces Panamá está pagando la tercera parte de los impuestos que pagamos va a quitar el impuesto sobre venta y es decir increíble permítame un poquito Guatemala está al 50% de los impuestos que nosotros pagamos los impuestos impiden el desarrollo cuando son cargas tributarias demasiado altas ahora vamos con el asunto de las cebras que no se respetan la gente tiene esas vías y se va por el lado yo llame a un hombre y le digo óigame váyase por la cebra porque si un vehículo lo atropella a usted usted tiene el derecho de reclamar que va por la cebra es decir como dijo el ingeniero pues nos hace falta bastante cultura también si estamos reclamando un poco el trabajo de la policía porque ya en la noche ya las 11 de la noche ya no vemos a nadie a las 6, 7, 5 de la mañana no vemos policía ahora pues si tenemos uno que se levantó temprano estoy bromeando tengo contactos con gestores de proyectos para realizar megaproyectos y invertir también en estudios que son traen dinero de Arabia Saudita y de Dubái entonces yo estoy con el ferrocarril interoceánico reservorios y un montón de proyectos de astilleros de refinería hay algo bien importante que quiero indicarles que es la señalización de las vías por ejemplo hay vías y nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener el espacio mínimo necesario para circular por ejemplo cuando uno va de decir de de aquí de esta zona de Loma Linda del Bonquimzón hacia las colinas entonces allí deberían de haber tres tres carriles está una línea central y entonces yo de Bonquimzón a las colinas a las colinas el semáforo de las colinas antes del semáforo la calle siempre no allá abajo en la parte de la calle el Dorado la que conecta con ese punto con el hogar el hogar y las colinas hay una zona que se está remodelando ese punto que mencionó es que nosotros dentro de la municipalidad hay que exigir que las calles sean más anchas pues fue por las colinas cuando se construyó pero depende porque si usted por ejemplo Boulevard Suyapa le pones que el peatón se tiene que cruzar seis carriles sin que tenga una hila en medio le estás diciendo morite entonces tiene que ser el urbanismo el urbanismo tiene que ser una mezcla de ambas cosas las colonias nuestras iniciaron bien mire usted muchas colonias tenían calles anchas y las fueron haciendo más chiquitas pero mire usted usted va a varias colonias de Comedabuela y las ya le diste la bahía de los parqueros ahora son tres y tres la municipalidad tiene que exigir concretamente a los urbanizadores arquitectos de buses que las calles principales tengan el ancho porque la ciudad crece pero por ejemplo esta calle de aquí de la de Miramonte antes era una colonia que no tenía el tránsito era residencial que ahora que ahora que ahí está el problema de planeamiento se sabía que esta colonia estaba al centro pero donde está el planeamiento de mirar a largo plazo que aquí va obviamente a hacer esta colonia que está aquí una cosa es el ordenamiento y otra cosa es el urbanismo mire el urbanismo el urbanismo y eso ese aprendizaje disculpame es la que tenemos que meter para futuras colonias pero yo usted vio el espagueti ese es el urbanismo mal pensado que se llama don carro le entregaste la ciudad al carro no es que el carro es un problema para la ciudad ese tema de tener el mire esto o sea este es correcto ese don carro manda pero yo quiero decirle a usted si usted tiene una ciudad en donde ya sabes que vas a tener congestionamiento vial y todo porque don carro y don bus se tomaron la ciudad pero le das la opción a la gente para caminar para tener 500 metros y poder llegar a tu trabajo etc no se hace no hay paisajismo en la ciudad hay un gran estrés la gente la gente está enfermando él le habló de contaminación mira yo creo que tenemos que vivir mejor ya y eso parte mucho de que sabe que pasa licenciado que la gente sabe porque no le gusta la planificación porque es como que te digan vos tenés que hacer esto entonces no a mi no me digas eso porque yo voy a hacer lo que yo quiero entonces cuando llegas a tener la comandancia ahí del poder no te gusta el orden pero pero si hablaba ahí una persona sobre la importancia de tránsito ¿no? del trabajo que hace su comisionado usted mira por ejemplo yo voy a yo tengo que ir a la iglesia los miércoles yo vivo en San Ignacio y tengo que ir a la Centroamérica este cuando uno va a ir por el anillo que creo que es donde está Metromol ahí vino la municipalidad y amplió bonito pero siempre hay obstrucción ¿por qué? porque como dice alguien un inteligente empieza a meterse en el carril que no tiene que meterse pero a la hora que estamos ahí no hay tránsito no hay alguien que diga y que le diga no hay represión a los que van para Toncontin se meten entonces ahí es definitivamente si una persona un oficial o dos oficiales de tránsito dentro de las 5 de la tarde y las 7 de la noche lograran dirigir bien el tránsito te aseguro que eso sería fluido esos son los puntos que tienen lo que es ahora Pico tenemos lo que es permanencia en lo que es la estación de buses que está por Camosa porque eso es lo que nos crea conflicto a esa hora arriba también claro pero que arriba ya es parte del flujo vehicular lo que nos causa acogestionamiento en ese punto es la estación de buses que como lo menciona el ingeniero que los conductores no se detengan se detienen 2, 3 minutos en ese estación de buses créanme se colapsa todo hasta llegar a la corte es que por ejemplo ahí en el metromolo está una isla que hizo el metromolo si pero viene el bus y no se va hasta el fondo de la isla sino que se para al entradito y viene para atrás todo el tránsito va por línea y en esos puntos ingeniero disculpe en esos puntos donde se tiene la permanencia ¿por qué? porque hay que estar arriando a cada uno de los conductores de buses para que no se colapse en los que son dos puntos tendría que haber alguien de tránsito que le diga que se venga para adelante no que se para aunque tiene vacío el frente usted le suspende la licencia y ya estuvo mire el otro día iba con un inversionista mira, iba con un inversionista venía a Tegucigalpa a poner un proyecto enorme y mira que un bus grande le hace así para la izquierda después le hace para la derecha después le hace para la izquierda y me queda viendo o sea vos en Estados Unidos no puedes salirte de la línea del bus y usted le dijo entonces yo te digo así vos querés vender una ciudad para que vengan a invertir gente eso es importantísimo entonces tiene que ser una ciudad limpia tiene que ser una ciudad educada mire y esto del transporte nos genera tránsito vital para la cultura y luego yo voy a decir así mire si no tienes que sacar de la multa vos lo tienes que dile vaya por ahí mira, si no lo hace la policía los amigos de los ajenos si se organizan oíste cada parada de buses está tomada la tienen vigiada todo está organizado ahí y nosotros no podemos de lado formal y con revólveres hacer la cuestión de represión pero mire los ladrones tienen organizada la ciudad oí entonces creo yo que ya tenemos que tomar control de la ciudad y y está administrable mire la ciudad de New York tiene más de 20 millones de gente hombre ese hombre manda más gente que el gobierno Honduras entonces no podemos administrar una ciudad de un millón y medio de personas entonces creo yo que si podemos hacerlo Tito lo está haciendo es un buen ejemplo pero ya le tocó a la gente aprender a manejarse en esta ciudad yo creo que el hondureño tiene que cambiar mire usted tiene el sueño del corredor yo le puedo enseñar aquí una idea de país en la que nosotros queremos gobernar hasta Trujillo y de Trujillo al cabo de Honduras quien gobierna son 300 kilómetros de playa sin gobernanza y no hemos dejado de humanos de saber quién con tanto río con tanta mina con tanta cosa con tanta riqueza natural la costera así la calle hasta Puerto Lempira debería mire hermano yo te digo así por qué peleamos hombre yo les digo así nosotros los hondureños tenemos una oportunidad ahorita si descuidamos este momento vamos a perder el país entonces tenemos la oportunidad de tener un corredor que nos puede mover mercancías y esas mercancías nos darían mucho empleo y prosperidad y lo otro que tenemos que hacer es educarnos si este país nos educa en vano vamos a tener pero tiene que estar tránsito educándonos porque esa es la contraparte de todo el desarrollo si no hay una cultura vial adecuada pues de nada va a servir que haya infraestructura y que exista crecimiento poblacional y vehicular de esta manera pues solo en este momento en la dirección de habilidad de transporte se están dando charlas a las 7 a las 9 a las 11 a la 1 a las 3 y a las 5 o sea estamos hablando de 6 jornadas de capacitación desde cada una de las jornadas se capacitan 60 personas en diferentes tipos de charlas porque no solo es la charla para la licencia de conducir por primera vez se tiene la charla para aquellas personas que fueron responsables en un accidente de tránsito se tiene la charla para aquellas personas que van a sacar su licencia de conducir de motocicleta y se tiene la charla de la reeducación porque en este momento se está haciendo que todas las personas que tengan su licencia de conducir vigente de motocicleta y cuando se les vaya a vencer también se les vuelve a dar otra charla pero si no lo multa para esta allá afuera vuelven a hacer la misma estamos de acuerdo pero hay personas que se está haciendo las dos partes la parte educacional y la parte de represión porque estamos hablando también de la suspensión de licencia en la residencia de las faltas graves pero es que tenemos un problema que el arquitecto Rieti lo está diciendo el hondureño no hace caso no hombre bueno un amigo mío que está en México lo saludo me dijo y me voy voy para Tegucigalpa ocupo la licencia resolveme hablarle a Sauceda que me dé la licencia yo no quiero ir a esa charla y estoy hablando de un hombre con cultura buena educación que ha vivido en Londres en Dubái y él conseguíme la licencia yo no quiero ir a la charla brother así es el hondureño fíjate que no solamente el hondureño yo tenía un amigo que ahora vive en Texas americano y cuando uno iba manejando con el hondureño cualquier hondureño se metía por acá es que aquí la única manera es manejarme en Estados Unidos si yo violo la ley una fotografía o hay un agente de tránsito pero por qué por qué cuando usted sale del país sin respetar la ley porque aquí definitivamente el trabajo de la autoridad tiene que ser durísimo y no debe perdonar y entonces la gente cuando uno lo multan ya dice hombre ya lo empieza dos veces uno para volver a cometer el mismo delito pero eso es cierto la gente que va de aquí a los Estados Unidos cambia totalmente cuando uno va a Estados Unidos el mejor ciudadano es el hondureño el mejor ciudadano te parás da la pasada abre la puerta saluda no tira la basura en la calle mire es algo increíble yo le digo y vos de Honduras wow o sea es un gran ejemplo los famosos esos cuatro altos como se respetan aquí no la respetaría nadie habría accidentes por todos lados solo permítame una pausa y continuamos con mis invitados de esta mañana Dios santo bien son las 8 24 de la mañana vamos a a continuar recuerden nos puede sintonizar también en Radiovisión Honduras 90.1 aquí en Tegucigalpa 90.9 en San Pedro Sula la 90.3 en Choluteca la 93.5 en la zona central del país la Paz como hay agua Ciudad Guatepec en la Guayao y la 105.5 Ciudad Puerto de Tela Ciudad Puerto de la Ceiba el litoral aplántico saludamos a toda la gente que nos escucha a través de Radiovisión Honduras bueno y me dicen acá el problema de Valle de Ángeles también se tarda una hora regresar el vicealcalde marquen ahí ya te vamos a llamar Juan Carlos quiere participar también el problema del tráfico hacia Valle de Ángeles aprovechando que está el señor de tránsito me dice doña Francisca Castillo por favor dígale que si van a mantener habilitada la posta del sitio es urgente para la gente si es un problema que está ocasionando con respecto a recordemos que la policía nacional está pasando por un proceso de fortalecimiento entonces el número de policías ha mermado un poco pero se está haciendo lo posible para que en ese momento ya se en este momento ya se hizo una una reestructura en lo que es la estación policial porque antes no cumplía las condiciones para que policías pudieran estar pero ya se hizo ya se hizo la gestión para que la misma la misma instalación ya cumplan con las condiciones adecuadas y de esta manera pues ya solo nos vamos a cumplir con en reaperturar lo que es apuesto si porque hace un par de de meses estuve aquí a todos los miembros de la comisión y me mandaron una foto que estaba cerrada si sigue cerrada entonces si está en este momento está cerrada pero como le digo ya se cumplió por lo menos con la parte de la infraestructura porque eso también es importante aparte de que hay que darle ese estatus de tranquilidad al policía al momento de poder realizar su descanso pero ya se está realizando y de esta manera pues damos respuesta a lo que son ese tipo de denuncias yo anduve ayer ahí en es lo mismo están a todos lados es que hay que ir pues hay que conocer mire a mí me gusta conocer mi país es algo que disfruto ayer fuimos a Valle de Ángeles está precioso lo que yo mire es eso pues que hay una cantidad de vehículos que van para allá y vuelven pero exagerado y no y la visitante turístico el fin de semana es abundante es que alguien me decía Tegucigalpa tiene a Santa Lucía Valle de Ángeles Ojona Santana son las playas de nosotros como y las de Río Chiquito hombre son los lugares a visitar y las de Río Chiquito y Río Choluteca yo jugué fútbol ahí en ese campo Motagua hombre ahí vivía yo enfrente Alba Medina de la Policarpo Paz Alba buenos días buenos días don Raúl mire quiero hacer un comentario felicito a los penalistas los panelistas mire hay un problema que ellos creo que solo lo miran de lejos mire el gran el gran amotinamiento que hay en los mercados capitalinos principalmente el mercado San Isidro que tienen tomadas todas las calles los vendedores mire también el centro de la ciudad que ya ni dan ganas de ir uno a la ciudad porque allá hay de todo ahí parece mercado allá y se supone que es la capital de nuestro país y ahí hay un local donde fue la ENE que allí que allí la habían de habilitar todos esos vendedores ambulantes porque ya nosotros los capitalinos ya tenemos hasta miedo en la capital andar en esos a caminar por esos puentes todas las calles de aquí por el Mamachepa hay un señor que tiene un puesto que se ha tomado la acera y se ha tomado la calle allí uno hasta miedo de pasar uno ahora los peatones tenemos que caminar por las calles aquí en el zona del Belén se tomaron las aceras se tomaron todos los edificios una barbaridad de ropa usada que no hay ni cosas importantes allí y uno mire yo la vez pasada andaba por el zona del Belén y casi me arrolla una moto y el hombre no iba a tener la culpa porque yo iba por la calle ajá y las aceras las aceras se supone que son pedazos peatones y si uno pasa por una acera donde tienen esos puentecitos se le caen todos los vendedores ambulantes queremos los capitalinos nosotros no estamos en contra que desalojen esa gente del centro que desalojen a gente de las calles principalmente el mercado San Isidro que ahí ya no hay calle yo no sé si es que les están pagando a los de la alcaldía por estar en las calles o hay un convenio con ustedes pero ese es un ustedes están hablando de modernizar la capital empiecen por eso porque eso es un desastre muchas gracias les agradezco gracias alba medina de la policarpo paz muy cierto lo que haya dicho aprovechamos que está el vicealcalde de la capital el licenciado Juan Carlos García vicealcalde buenos días buenos días Raúl muy buenos días a los cuatro panelistas que están hoy en el canal 11 muy importante los temas de hoy que se han tratado en el tema de la ciudad yo quiero manifestarles algo desde antes de tomar posición el alcalde Afura hizo un equipo de trabajo de lo que él quería ver cuál era la visión de la ciudad qué quería hacer por la ciudad y en este tema la visión salieron tres temas o principios fundamentales de lo que manejó el equipo del alcalde Afura que era el tema uno de los principios del tema económico con este tema económico donde está la competitividad no solamente local sino también regional hemos trabajado de la mano con la Cámara de Comercio con la OIT con las MIPIMES y con el sector informal de la economía de la ciudad pero en forma ordenada para ser una ciudad más competitiva podemos hablar de un segundo principio un segundo principio donde hay tres temas tres temas tres ejes temáticos uno es el principio digamoslo del sociocultural de aquí se deriva lo que es la familia y desarrollo humano cultura ciudadana y lo que es la seguridad ciudadana seguridad ciudadana en este último hemos trabajado de la mano con el gobierno central con la USAID con el sector y otras ONG para ver lo que es en el tema de prevención y otros afines para ir mejorando la seguridad de la ciudad y un último principio donde hay cuatro ejes temáticos importantes que es el principio digamoslo de físico ambiental ¿qué significa esto? cuando hablamos de medio ambiente de ordenamiento territorial y movilidad urbana el tema de gestión de riesgos en una ciudad altamente vulnerable y el tema de lo que es agua llenamiento y este último podemos hablar toda la hora pero es un tema muy importante que se deriva de lo siguiente uno la voluntad política del presidente en ceder lo que es el sistema de agua potable y dos la voluntad política del alcalde en recibir este sistema que es uno de los problemas más complejos que tiene la ciudad el último embalse desde los 90 cuando Tebucidad tenía 700.000 habitantes y desde entonces no se le ha incorporado una gota de agua sin embargo se está tomando con toda la responsabilidad del caso para ir mejorando lo que es este tema del agua y en los próximos días ustedes verán sobre este tema del agua algo importante de agua y saneamiento que viene la primera fase ¿en qué consiste la primera fase? lo que es el tema de una planta de tratamiento y colector nuevo desde el sector sur hasta el sector de la Miramecí la salida vieja del ancho con lo que va ahí también lo que es el colector nuevo un tema de control de inundaciones de hacer una serie de de embalses pequeños para que nosotros podamos ir almacenando agua y controlamos el tema de inundación y otro tema importante es el catástrofe electrónico ¿qué significa esto? el catástrofe electrónico son de las tres tuberías que tenemos en la ciudad agua potable saneamiento y de agua lluvia y con este diagnóstico que nosotros tengamos de este catástrofe electrónico vamos a ir trabajando para ir mejorando el sistema de la ciudad así que quería así en forma global manifestarle lo que se ha hecho desde donde ha partido el alcalde de Fura desde el 2014 trabajando yo recuerdo un foro de candidatos me tocó representar al alcalde de Fura en el colegio de dinero no recuerdo a ver si estaba el ingeniero Bando que ahí manifestamos que queríamos de Tegucigalpa ser una ciudad más competitiva dentro de la región no solamente estamos hablando local sino a nivel de la región y poco a poco con el trabajo de todo el equipo del alcalde de Fura pues vamos trabajando y logrando los objetivos que nos hemos planteado en forma de la visión de que queremos de la ciudad así que muchas gracias Raúl muy amable y saludos a los cuatro panelistas gracias al vicealcalde Juan Carlos García lamentablemente hemos llegado al final del programa su comisario José Estevez que le recomienda a la gente a los que andan en moto a los que andan en carro bueno con respecto a la infraestructura que están realizando pues solicitarle paciencia acompañado de lo que es una buena conducta vial y esto pues va a conllevar a una mejor habitabilidad verdad y un mejor flujo vehicular y de esta manera pues tener precaución al momento de hacer sus desplazamientos cambios de carril porque recordemos que lo que genera este pequeño congestionamiento que no va a durar para siempre pero si va a traer lo que es un buen beneficio para la ciudad es este tipo de accidentes que se dan por alcance o por roce que al final pues incomoda porque los vehículos tienen un costo para las personas entonces el hecho de provocar estos accidentes donde los daños materiales son mínimos pero que el congestionamiento vial puede puede tardar hasta dos horas entonces solicitamos verdad la prudencia en la conducción y así mismo pues la paciencia al momento de verse involucrado en lo que es lo que es el tráfico gracias a su comisario Esteves ingeniero Alejandro Álvarez si bueno felicitar siempre a la municipalidad y a nosotros los usuarios que aprendamos como dice el comisionado Esteves a trabajar en sí pero a darle permiso a que cuando se forme un embudo si le damos también a pesar de que tenemos la guía a nosotros a otras personas el fluido el fluido de los vehículos sería mucho más rápido tenemos que ser un poco más educados también con los otros vehículos Gracias ingeniero su participación esta mañana el ingeniero Ángel Gaspar Urbano Si yo estoy recomendando que hay que analizar el ancho de las calles y algunas veces bueno es necesario pues hacer las ampliaciones necesarias y la señalización correspondiente verá con dos líneas decía yo por las colinas poniendo dos líneas en vez de solo una se podría aprovechar más el flujo vehicular y no solamente allí verá sino que hay otras y siempre pensamos nosotros que no tiene que todo tiene que ser ordenado el crecimiento de las ciudades la parte no hay un plan no ha habido un plan para el crecimiento urbano y también interurbano y todo eso entonces nosotros creemos que necesitamos más trabajo profesional y con profesionales capaces para realizar los proyectos de de ingeniería ¿verdad? y eso pues nosotros somos los responsables del desarrollo de las potencias los ingenieros trabajamos en eso ahorita yo estoy formando el colegio una federación de colegios de ingenieros para tener mayor pues fuerza para porque en muchas cosas no se nos está respetando y queremos nosotros pues que que se nos respete como profesionales que no se pongan en proyectos de ingeniería a personas que no no conocen de este campo entonces nosotros aspiramos la función legal es regular el ejercicio profesional y para eso estamos y estamos a la orden y como ciudadanos queremos cooperar con el gobierno cualquiera que sea para el desarrollo de Honduras y que haya trabajo suficiente tenemos 5 mil ingenieros sin trabajo ¿verdad? entonces es una cantidad bastante grande gracias ingeniero gracias por haber estado con nosotros cierro por el arquitecto bueno interesante lo que acabamos de escuchar resulta que en Honduras tenemos la media en el mundo de que un gobierno tiene 7 expertos y un ayudante aquí hay 7 burócratas y solo un profesional esa es una gran realidad y para sacar este país adelante requerimos de mucho profesional yo quisiera decir que este país tiene grandes oportunidades solo es cuestión de que las veamos y las trabajemos como Ayaguela es el motor de desarrollo económico de Tegucigalpa pronto yo creo que Tito va a ser el eje del río ese va a ser un boulevard que va a ser a toda la orilla del río eso nos va a ayudar mucho no mira yo te digo yo si yo si miro a alguien que está trabajando y lo hace bien y miras tus impuestos que se invierten está correcto y lo bueno es que esto no es un plan de Tito es un plan de la ciudad que ya tenga su eje del río que volteemos a ver al río con dignidad porque lo vemos como una cloaca así es y debería ser un motivo paisajístico ojo ya casi no tengo tiempo pero el puente de Beile es peligroso que no lo han retirado todavía está no tiene pernos la gente orina en el puente escuchen eso está oxidado ese puente pero lo siguen utilizando está en peligro y por qué no lo clausuran está en peligro bien nos vamos una buena semana para todos gracias por habernos permitido el honor de ingresar a sus hogares así amanece Tegucigalpa y mediaciones de la Corte Suprema de Justicia son las 8 y 40 casi y miren el tráfico vehicular en los dos y algunos amigos de San Pedro que hablaba hace un momento el ingeniero Álvarez algunos amigos de San Pedro cuando viene ahora a Teos y Alfa si ven desarrollo en la capital de los hondureños a uno le decía que se ven tantos edificios ahora en Teus que en San Pedro hay dos que estén bien pero esperamos que rápido desarrolle San Pedro Sula también buenos días esto fue la entrevista con Raúl Valladares Luz 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 Gracias por ver el video.